Buenos días a todos. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Ahora? Ahora. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias especialmente a la directora general del CREA por haberme invitado a este foro. Me encuentro aquí en calidad de representante de la Fundación Cien y Cibernet, centros estatales dependientes del Instituto de Salud Carlos III, que trabajan en conjunto en el campo de la enfermedad de Alzheimer y la neurodegeneración. Nuestra sede se encuentra en el Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía de Madrid, institución con la que trabajamos en conjunto y aprovechando este encuentro, quiero agradecer su apoyo e implicación constante en la enfermedad de Alzheimer y sin la que algunos de nuestros proyectos más relevantes no serían posibles. Para todos los que trabajamos en este campo, es esencial la realización de encuentros como este que celebramos hoy, que nos permita reflexionar sobre los retos que el envejecimiento progresivo de nuestra población y el aumento de esperanza de vida plantean para la neurodegeneración en general y el Alzheimer en particular. La enfermedad de Alzheimer es, sin duda, uno de los grandes problemas de salud tanto en el mundo como en nuestro país. Se estima que hay alrededor de 500.000 enfermos en España con un crecimiento exponencial. Es para mí un honor introducir y moderar la sesión La enfermedad de Alzheimer desde una mirada actual en que realizaremos una primera aproximación al estado de conocimiento de investigación tanto del Alzheimer, que esperamos que sirva de base como base para las sesiones que ocuparán el resto del día de hoy. Paso a presentar a los ponentes de esta mesa. A la derecha está Sofía Núñez de Oliveira, de Alzheimer Portugal. Será la primera persona a intervenir en esta sesión con la ponencia titulada La enfermedad de Alzheimer, biomarcadores y diagnóstico precoz. La realidad actual de Portugal. En la que nos hablará de los avances tecnológicos para el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer y el acceso a los mismos, además de ofrecernos una visión actualizada de la incidencia de la enfermedad de Alzheimer en su país que actualmente es de un 19% de la población mayor de 65 años. La doctora Núñez es licenciada en Medicina y máster en Neurociencias por la Universidad de Lisboa. Desde abril de 2008 ejerce como neuróloga en el Hospital Dalus de Lisboa y en la Clínica Ambulatoria para la Memoria del Mismo Hospital. Es miembro de la Sociedad Europea de Neurología y de varias sociedades nacionales relacionadas con la neurología. Además de colaboradora y miembro del Consejo Científico de la Asociación Alzheimer Portuguesa. Tras su intervención, Max Worman, director ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones de Alzheimer, expondrá un resumen de las políticas globales para las demencias, haciendo repaso de los informes y planes nacionales e internacionales existentes. Además, se detendrá especialmente en iniciativas como la Cumbre del G8 sobre demencias y el apoyo político a iniciativas concretas que éstas ha suscitado. Max Worman es licenciado en Derecho y Arte por la Universidad de Utrecht y ha ejercido como empresario en el sector de comercio minorista durante 15 años. Durante este tiempo, Marc fue miembro del Parlamento de la provincia de Utrecht. Trabajó estrechamente con varias organizaciones benéficas y organizaciones de voluntarios. Ha sido presidente de la Asociación Holandesa de Recaudación de Fondos y vicepresidente de la Asociación Europea de Recaudación de Fondos, hasta que se unió a ADI en 2006 como responsable de las Relaciones Exteriores, Política Pública y Recaudación de Fondos. Y, por último, Mercé Boada Rovira, que es muy conocida en este ámbito nuestro y colaboradora muy estrecha con nuestra institución. Es directora América de la Fundación ACE, Instituto Catalán de Neurociencias Aplicadas. La doctora Boada es fundadora de la Fundación ACE y hasta 2013 fue directora médica del Departamento de Demencias del Servicio de Neurología del Hospital Valdebrón de Barcelona. Su actividad se ha centrado en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias relacionadas, centrándose principalmente en la investigación sobre los factores implicados en los procesos degenerativos del Alzheimer y el diseño de nuevos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, entre otros campos de investigación. Su ponencia tiene el título de Contribución del diagnóstico social en el diagnóstico clínico en las demencias. En ella nos expondrá que es necesaria la planificación de una intervención social como un tratamiento, al igual que se planifica la intervención farmacológica y que es necesario añadir a la historia clínica la información necesaria para una correcta atención integral. Con todos ellos, esperamos que esta sesión sobre la actualidad de la enfermedad de Alzheimer nos resulte no solo de interés, sino útil y base para el resto de las ponencias, así como apoyo para el ejercicio de vuestro trabajo en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias a todos. Y empezamos esta mesa con la intervención de la doctora Núñez. Gracias. No hablo español, más quería decir que es un placer estar aquí a Salamanca por la primera vuelta y agradecer lo invito en nombre de la clama de Portugal para estar con vosotros. Y ahora voy a hablar en inglés porque es mucho. Hablar en inglés porque para mí es mucho más fácil. Muchísimas gracias por permitirme hablar en inglés. Así que la idea, soy sobre todo clínico, pero también tengo que ver con las organizaciones de Alzheimer. No solamente vamos a hablar de cómo nos va en Portugal, sino que también vamos a ver cuál es nuestro punto de vista y cómo ha cambiado con el tiempo y sobre cómo debemos intervenir. Y cuál debe ser nuestro plan con respecto al Alzheimer en nuestra sociedad. Porque estamos hablando del Alzheimer, estamos hablando del envejecimiento. Y el envejecimiento, de forma tradicional, a lo largo de la historia y el arte, sobre todo, se ha visto como algo negativo, como algo que es una pérdida. Y si se fijan en este texto de Shakespeare, que habla de las distintas pases que pasamos en la vida, cuando habla de las dos últimas partes de la vida, las describe una historia de pérdida. Dice, en la sexta edad, nos encogemos, nos convertimos, nos perdimos, volvemos a nuestra parte infantil, en nuestra voz, nos tiembla la voz, hemos perdido nuestra voz fuerte y al final somos simplemente olvido. No tenemos dientes ni ojos, no podemos saborear nada, no tenemos nada. Es una forma muy negativa de ver la vejez. De hecho, si ven el envejecimiento desde el punto de vista, simplemente se trataría de un declive funcional progresivo de la función tisular. Y esto es la realidad en términos de cómo funciona nuestro cuerpo a lo largo de las edades de la vida. Si se consideran cuál es la edad de una persona cuando envejece a una persona del geriátrico, lo que la OMS ha definido como la definición cronológica es una consecuencia de la idea de Otto von Bismarck, de que la edad en la que un ciudadano tiene derecho a recibir una pensión. Por eso es muy importante definir que es una persona mayor. Y hay muchos países dentro de la OMS que consideran que esta edad de 65 años ya se considerase una persona mayor. Puede que sea totalmente inadecuado teniendo en cuenta los países en vías de desarrollo, donde normalmente de los 50 a los 55 años es lo que deberíamos llamar personas mayores. Pero en las personas mayores tenemos una menor capacidad regenerativa, una menor capacidad funcional, más susceptibles a la enfermedad. Estas personas, por tanto, deberían ser tan protegidas como los niños. Deberían estar más protegidas en nuestra sociedad en general. ¿Qué sucede en Portugal? Los últimos datos son del año 2009, 2011, perdón, cuando llevamos a cabo nuestras investigaciones. Hay unos 10 millones en Portugal, porque somos un país pequeño. Pero lo que nos asusta es que, si se fijan, el 90% de la población representaba un quinto con respecto a 1960. Íbamos del 8% al 19% en mayores de 65 años. Y sobre todo esto es porque nuestros servicios médicos han mejorado enormemente. La esperanza de vida es mucho mayor. Y si ven la esperanza de vida de 65 años, en 2011 se espera que todavía se viva hasta los 80, más de 80 años. Es decir, igual que los países de Europa del Norte, gracias a la buena oferta médica, digamos. En cuanto a las personas que tienen un envejecimiento activo en proporción con las personas mayores, y ahora mismo tenemos 3,5 millones de personas en edad activa, una persona mayor de 65 años. Estas 3,5 personas, varias de ellas estarán desempleadas, y esto es un gran problema, y tiene repercusiones económicas indudables. Tenemos una población que envejece, si se fijan, en esta pirámide social que les presento. Esta es la población joven en los 60, esta es la población actual, que es una mezcla de señores mayores y gente joven, pero en 2025 es la proyección. Probablemente tendremos un número más pequeño de niños y de adolescentes, y un aumento en la población que sea mayor de 65 años. Esto se ve desde el punto de vista médico, es un problema médico, social, y también como he ido ayer, durante la cena se puede considerar como un momento crucial económico, porque estas personas se pueden considerar como una nueva oportunidad para un cambio económico, para la cooperación, desde un punto de vista económico, un proyecto económico. ¿Por qué hay una relación entre el envejecimiento y la enfermedad? Sobre todo porque hay cambios morfológicos y funcionales en nuestros tejidos que nos llevan a un declive, tenemos una desregularización en la expresión genética, tenemos inestabilidad mitocondrial e inestabilidad en el núcleo del genoma. Y esto viene por vales factores, tenemos expresión genética alterada, radicales libres de oxígeno, disfunción neuroendocrina, sobre todo en lo que tiene que ver con el envejecimiento mitocondrial. Las células de nuestro cuerpo acumulan una serie de defectos, al final mueren, y esto también nos lleva a una muerte, digamos, de las células del cerebro, y eso nos lleva a un declive cognitivo. Como dice C.S. Lewis, por eso en la vejez tenemos tantos males. Todo el mundo conoce este gráfico, la relación entre la edad y la enfermedad de Alzheimer. Y si se fijan en él, si ven los 85 o 90, y esto se considera en el mundo entero, tiene que añadir factores genéticos también, esto quiere decir que tienen un riesgo de llegar al 30% de tener algún tipo de declive cognitivo. Si todo el mundo en esta sala llega a los 90 años, un tercio de nosotros tendremos algún tipo de declive cognitivo, de enfermedad neurodegenerativa, enfermedad vascular. Por lo tanto, eso no debemos olvidarlo. Es como si tuviéramos un elefante gigantesco sentado aquí. Hay que verlo. En Portugal esto significa que los últimos datos reveló que tenemos unos 150.000 pacientes que viven con demencia, y de estos unos 70.000-75.000 tienen Alzheimer. Y este es un número que asusta a todo el mundo. No esperábamos unos números tan altos. Y hasta el Eurocode lo estudió. Debido a esto, en 2010, nuestro Parlamento por primera vez vio que la demencia era una prioridad nacional. Y se instauró un plan, junto con el Ministerio de Sanidad, para llevar a cabo diferentes intervenciones en la sociedad a distintos niveles, teniendo en cuenta la demencia como una prioridad sanitaria y una prioridad social. Sin embargo, la verdad es que este plan no se ha implementado realmente. Está por escrito, pero tal y como Mercé me dijo anoche, es mucho más importante tener un plan, pero también hay que tener un presupuesto, no lo olviden, para que en todos los países realmente puedan ponerlo en funcionamiento. Estamos en medio de una crisis acuciante, terrible, pero no podemos olvidar esto. O tenemos unos obstáculos cada vez mayores, desde luego, en lo económico, pero nunca debemos olvidar a qué nos estamos enfrentando. Alzheimer Portugal es la mayor asociación que lucha a favor del Alzheimer, de los enfermos de Alzheimer, queremos aumentar la concienciación, queremos ejercer presión política para que todos se involucren, para que los políticos también hagan de nuestra causa su causa. Queremos el apoyo de las familias, de los cuidadores, no solo informar sobre la enfermedad, sino también tener una base legal para ayudar a nuestros enfermos en las clínicas, en los hospitales y por todo el país. Consideren un lugar como Lisboa, que obviamente es un centro urbanita, viven en una gran parte de la población, ahí hay un centro muy activo, hay varios, nuestros pacientes tienen apoyo social de sus familias, de los cuidadores, hay un centro social, donde se pueden tener pacientes ambulatorios o ingresados, y también está en la frontera entre Portugal y España, lo que se llama la raya. Apenas no tenemos presencia, por lo tanto es muy desigual la representación en el país, y bueno, veamos que en nuestro país además las distancias no es que sean muy grandes. Como experta, lo que siempre me preocupa, donde tenemos apoyo médico, ¿cuál es el futuro del Alzheimer desde el punto de vista médico? Todo el mundo sabe que queremos diagnosticar el Alzheimer muchísimo antes, no en la fase de la demencia, cuando ya apenas hay nada que hacer por los pacientes, ni siquiera en la fase de declive cognitivo leve, lo queremos hacer con la gente normal. ¿Qué pacientes tienen el riesgo de desarrollar Alzheimer? ¿Cuáles ya lo tienen sin que se haya visto, o que sin que haya llegado a la demencia? Y esto es así porque hemos tenido varios avances científicos muy importantes en el mundo médico, y esto se tiene que traducir a distintas políticas y a intervenciones sociales. En lo que respecta a que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, pero hay dos novedades científicas en los criterios diagnósticos, en las guías para diagnosticar la gestión del Alzheimer, es que no solamente se puede reconocer, hay un momento preclínico antes de la pérdida de la memoria, y cada vez más los pacientes vienen a nuestras clicas de la memoria, y quieren ver si van a tener Alzheimer en 10 años, como por ejemplo a mi madre, bueno, pues mi padre, ¿cuál va a ser mi riesgo? No tenemos una cura, no tenemos una forma eficaz de prevenirlo, pero sí que les quitamos algo a los pacientes si no les diagnosticamos adecuadamente. También los biomarcadores son muy importantes para este diagnóstico precoz, aunque evidentemente cuesta mucho dinero. Tenemos biomarcadores por imagen, el PET, el SPECT, el PET con PIB, pero también hay test genéticos que se pueden llevar a cabo para identificar, bueno, pues cuáles son los que pueden desencadenar un mayor riesgo de sufrir Alzheimer. Así que lo que sucede en Portugal, si se fijan estas directrices, yo, nuestra sociedad de Alzheimer está involucrada, ofrece nuevos test, y se puede considerar cuando nos fijamos en el país, que establece, como he dicho, un plan a nivel social, pero las recomendaciones son que todos los pacientes deberían pasar un test clínico, y esto es que todo el mundo, a través de nuestro sistema sanitario, tiene acceso a una clínica de neurología. Necesitamos la formación de los médicos de cabecera que puedan llevar a cabo estos tipos de test en sus propios centros médicos. No tanto nos importa que tenga una calidad de datos perfecta, sino que lo lleven a cabo, porque, ¿qué pasa si hablamos de, vemos un Alzheimer temprano, temprano, cuestionable? Vamos a ir a, bueno, otros centros, por ejemplo, universitarios, que sí que pueden ofrecer otro tipo de datos, Coimbra, Porto, toda la población, y extranjeros, que, por ejemplo, viven en Portugal, jubilados, tenemos clínicas de memoria, pero tenemos muy pocos neurólogos que pueden ofrecer estos test neuropsicológicos. Y sobre la neuroimagen, hay una imagen estructural, un simple escáner cerebral, es el mínimo para ofrecer a todos los pacientes, y de nuevo queremos ver que, y anunciar a todo el mundo que realmente pueden hacerse un escáner. Simplemente es estar concienciado con la enfermedad, porque sí, hay algunos compañeros míos que dicen, no, solo es cuestión de envejecer, se está volviendo olvidadiza, mi madre es distinta, mi madre le olvida de todo, no puede hacer las cosas que hacía antes, no le interesa ver las series de la televisión, no le interesa cuidarse como lo hacía antes, bueno, no, pero es que tu madre tiene 80 años, ¿qué te esperabas? Ya, pero realmente, el médico de cabecera tiene el poder de diagnosticar a este tipo de pacientes. Así que el problema empieza cuando quieres aumentar la especificidad, cuando quieres una imagen estructural, imágenes volumétricas, bueno, pues hay un pequeño porcentaje de pacientes que han de ser enviados a hospitales universitarios, a Porto, a Coimbra, donde tenemos estas clínicas de memoria, donde realmente tenemos investigación, pero este es el procedimiento habitual que nosotros seguimos en Portugal con respecto al resto de Europa. ¿Qué me dicen de la prueba de fluido cerebroespinal? Pues llevamos a cabo un análisis citológico y bioquémico para casos atípicos, en guardia, también se llevan a cabo este tipo de pruebas, en cuanto a marcadores, simplemente son necesarios, en un caso atípico, en casos atípicos, perdón, van a hospitales universitarios o privados, pero como digo, este es el procedimiento que seguimos en Portugal, un poco a nuestra manera. El test genético es un problema, porque incluso en los hospitales universitarios, los directores de los hospitales, no ven cómo pueden mejorar, nada desde el punto de vista clínico, a los pacientes al realizar estos test genéticos, bueno, por ejemplo, el hospital Santa María en Lisboa, se ha negado a llevar este tipo de pruebas, incluso cuando vienen, digamos, indicados por una clínica de la memoria. Pero sí es accesible, y en realidad cualquiera puede pagarlo, bueno, a modo privado, si quisiera llevarlo a cabo. Creo que, con respecto al diagnóstico del Alzheimer, tenemos todas las herramientas que necesitamos, así que lo que en realidad necesitamos es la cooperación con otros países que ya tienen planes implementados, que tienen presupuesto, y que tienen muchísimo entusiasmo para luchar por esta causa y jamás rendirse. Y esta es Lisboa, mi preciosa ciudad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.